Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Atención, se revela el pobre sueldo de Moisés Caicedo siendo figura del Brickton, Moisés Caicedo, es sin duda alguna, uno de los mejores jugadores que tiene el Brayton, el ecuatoriano, pasó de ser banca absoluta, que incluso hasta se fue del equipo cedido a un club de Bélgica, regresó y cuando se le dio la oportunidad, no la desaprovechó, y actualmente es uno de los jugadores más importantes del elenco de las gaviotas, figura absoluta y una de las grandes promesas que tiene la Premier League, Atal. Junto que equipos de la talla del Manchester United, Liverpool y Chelsea quieren quedarse con el talento del ecuatoriano. El crecimiento de Moisés Caicedo en su equipo ha sido realmente significativo y digno de felicitar, pero no solo triunfa en su equipo, sino también en la selección ecuatoriana de fútbol, donde es figura absoluta para el equipo de Gustavo Alfaro y este año serán mundialista. Moisés Caicedo vive un enorme momento en la Premier League. Y es por esto que el Britten ya está pensando en una estrategia, para que no se roben a su huella tan fácilmente. Si ya en este mercado de fichajes varios equipos se lo quisieron llevar, no nos queremos ni imaginar. Los interesados que tendrá Moisés Caicedo, después del Mundial de Qatar 2022 y si sigue haciendo una Premier League buena. Equipos gigantes del mundo lloverán con ofertas para el tricolor, y podrá dar ese salto de calidad que todos queremos y que sabemos que es merecido para él. Ecuadoriano, actualmente su valor de mercado es de 25 millones de euros. Según el portal especializado Transformar, convirtiéndose así en el ecuatoriano más caro del momento, y su crecimiento aún no tiene límites y estamos seguros que seguirá rompiéndola, pero se ha revelado. Según el portal Salary Sport el sueldo de Moisés Caicedo, que realmente sorprende, ya que es muy bajo, en comparación a lo que hace en su equipo, pero también tiene su explicación, según este portal. El sueldo de Moisés Caicedo es de 3.944 euros semanales, algo que si multiplicamos para el mes, sería más de 15.000 euros, una cifra muy baja, en relación a sus otros compañeros, y a los salarios que se manejan en una liga tan importante como la Premier League. Incluso, su compañero Jeremain Sarmiento, gana más que Moisés Caicedo, un sueldo que para muchos es muy bajo. Para todo lo que ofrece Moisés Caicedo en su equipo, pero esto estaría por cambiar. Y es que según se revela desde Inglaterra, él. Brighten está preparando un nuevo contrato para Moisés Caicedo, donde extienden los años de contrato del ecuatoriano, y obviamente mejoran su sueldo. Ellos quieren que Moisés Caicedo gane similar a lo que ganan los grandes jugadores del club. Con esta mejora de contrato, también se aseguran de que cualquier otro equipo que se lo quiera llevar, debe pagar un buen dinero para llevarse al ecuatoriano. Brighten quiere hacer negocio con el tricolor. Así es el fútbol, y esto es normal. Y no quieren desaprovechar la oportunidad de sacar buen rédito económico por una de sus máximas promesas. Así que por eso mismo le van a mejorar el contrato, para que cualquier otro equipo que se lo quiera llevar, deba pagar un muy buen dinero. Si hay algo que caracteriza al elenco de las gaviotas es que sabe vender bien. Nunca regala a sus futbolistas y mucho menos a sus figuras como Moisés Caicedo. Así que va a ser difícil sacarlo del Brighten, pero obviamente si viene un gigante mundial y pone el dinero que pida el Brighten se lo terminará llevando. Esperemos que sea un gran salto de calidad para el ecuatoriano y que todo esto sea para que se mejore su carrera. A estar pendientes de lo que pase con el ecuatoriano, pero sí, se reveló su sueldo, que es muy bajo para ser una de las figuras máximas de Brighten y de la Premier League. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que es un sueldo justo para Moisés Caicedo en este momento? Y en una probable mejora del contrato. ¿Cuál crees que va a ser el sueldo de Moisés? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 17 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.